Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pandeón. Hoy tengo un video que quiero que revisemos juntos. Se trata de un video que hizo la usuaria Fernando Pizarra de Facebook y lo hizo fuera del Hospital Amparo Pape de Benavidez, esto en Monclova, Coahuila. Donde, por cierto, se menciona que ha habido mucha actividad paranormal y vamos a ver el video que ya captó. Se ve un poco lejos, pero quiero que veas el video tal cual y ahorita vamos a pasar al análisis del mismo. De acuerdo a los comentarios de Fernanda, ella logró captar lo que parece ser una sombra que pasa rápidamente a través de las ventanas dentro del hospital. Muy bien, ahora vamos a checar este que es la edición. Del lado izquierdo estamos viendo el video normal, es decir, a tu izquierda, tal cual se subió sin ningún tipo de filtro. Y a la derecha estamos viendo un zoom y lo estamos viendo ya con mucha más tonalidad. Se subió el contraste y podemos ver que la sombra parece viajar rápidamente de la derecha hacia la izquierda de la pantalla. Y posteriormente pareciera que subiera por la pared del lado izquierdo hacia el frente del automóvil que está ahí. Aunque la usuaria comenta que ha habido muchos casos de eventos paranormales y que incluso a ella le tocó ver no nada más este fenómeno sino otros estando fuera esperando al parecer a su paciente. Comentan muchas otras personas que han tenido otro tipo de avistamientos o de actividades paranormales. Sin embargo, también menciona el director general que se llama Ángel Cruz García, que él cree que este video ha sido manipulado porque él no tiene registro ni de suyo o personal ni de compañeros que hayan reportado algún tipo de actividad paranormales. Yo lo que puedo ver y lo que creo que podría tratarse es de una falla en la iluminación. Bueno, pareciera que es una lámpara que está parpadeando o que tiene algún tipo de mancha. Yo he visto algún fenómeno muy similar en la iluminación de una escuela a la cual tuve la oportunidad de ir y pareciera que circula la sombra. La sombra viaja a través del tubo de la iluminación y da esa sensación. Pero me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que esto se trata realmente de una aparición o es una falla de alguna luz o qué otra explicación podrías darle? Yo soy Alex Ruiz, esto es El Pantío. Si te gustó, por favor, ayúdame a suscribirte, a darle un like y no olvides dejarme tu comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.